Hemos hecho, hemos promulgado la ley que permite darles una nueva escala remunerativa en la cual estamos invirtiendo más de 5 mil millones de soles, van a ser en 5 etapas la primera etapa que es a partir de diciembre, se está invirtiendo más de 1.200 millones de soles no solamente es el tema del personal de la actividad, también el personal en situación de retiro obviamente nosotros tenemos que priorizar el personal que esté en actividad porque son los que están arriesgando su vida, son los que están haciendo una labor a dedicación exclusiva en diferentes partes del país, como lo he dicho pero también estamos convalidando una nueva compensación por tiempo de servicios CTS que antes no permitía tener un buen licenciamiento cuando uno se retiraba de las Fuerzas Armadas un comandante, un mayor, después de 20 años de servicio se iba con 1.350 soles aproximadamente hoy día eso es exponencialmente superior para darles el respeto al personal militar que después de haber entregado buena parte de su vida a la institución se retira, tiene que irse con una buena compensación por tiempo de servicios además de su pensión además de esto también vamos a... ya autorizado para que haya un incremento económico bastante importante en lo que es el racionamiento del personal de tropa que hoy día está en 6 soles, vamos a darle un aumento importante para que nuestro personal mejore la calidad de su rancho que eso también sea un incentivo para que muchos jóvenes que están en duda de entrar o no entrar al servicio militar lo hagan como saben ustedes el año pasado les dimos un aumento en la propina al soldado lo que normalmente llamamos propina de aproximadamente 70% además de esto estamos facilitando con la creación de la agencia de compras un conjunto de acciones que han estado paralizadas durante muchos años hoy día las fuerzas armadas están volviendo a repotenciarse, a modernizarse a equiparse y también vamos a incidir en el entrenamiento no solamente... yo siempre digo que la mejor disuasión de una fuerza armada más que el material que tiene es el entrenamiento de su gente y eso es lo que estamos trabajando además de eso estamos trabajando hemos ya puesto en marcha un sistema de becas para los licenciados que puedan conectarse con el sistema de becas del programa de becas 18 y convenios con Senati y Sencico entonces estamos resumiendo estamos resolviendo, mejorando en el tema del personal de tropa su propina su rancho su comida en el personal de oficiales, técnicos, suboficiales su remuneración, sus haberes su CTS cuando pasan al retiro y la pensión entonces estamos tratando de resolver los problemas que durante años han tenido nuestras fuerzas armadas yo cuando era teniente ya se hablaba de que de una reivindicación salarial a la fuerza armada lamentablemente no se ha hecho hasta ahora bueno, ahora se hace y creemos que este esfuerzo es importante para que nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional del Perú pueda pues sentirse mejor para desempeñar su función